La ciencia está en todos lados, desde que te levantas y sientes el piso frío en tus pies hasta que te vas a acostar y apagas la luz. Un foco ahorrador, las distintas especies de árboles o un tiro de básquet. Y muchas, muchas cosas más que están en nuestro entorno tienen una forma de ser vistas desde el ojo científico. Nosotros te lo platicamos aquí en Ciencillamente, para que veas que lo que te enseñan en la escuela sí sirve de algo. Y también te ayudamos a que desarrolles tu curiosidad y esta forma de ver nuestro universo. Puedes hallarnos en todas nuestras redes sociales como Ciencillamente. Busca la C del conocimiento. ¡Chao!